caso de David de los Santos porque ese sí que se calienta y todavía anda candente porque hay un haitiano hay un haitiano buscando el video Carlito de un haitiano que se encontraba en el destacamento de Naco cuando llevaron al preso David de los Santos y él explica lo que pasó en la celda donde fue golpeado David de los Santos y luego falleció a causa de los golpes vamos a ver si está por ahí el video bueno de todas maneras el haitiano dice que se lo puedo poner en el audio porque el haitiano dice que él estaba como a las diez y media de la noche cuando llegó David de los Santos a la celda que lo llevaron detenido y él dice que David llegó de una forma violenta a la celda despertando a los dice Winter Plin quien no tiene papeles y estaba preso por vender un taladro que robó en un lugar de trabajo vio como sus compañeros de celda ahí cito los nombres Santiago Victoriano Michelle Pérez y Juan Carlos Martínez cometían el hecho indicó que cuando David entró hizo ruido provocando la ira de los demás detenidos en esa celda uno de los presos dijo diablo manito nos involucrará te por tu culpa nosotros estábamos durmiendo tranquilo y por eso te vamos a matar Winston siguió diciendo que ante lo que estaba sucediendo los policías echaron gas pimienta y eso enfureció más a los agresores quienes torturaron a David con más fuerza dice ese haitiano no lo dice angelita David no se volvió a levantar ni a recuperar el conocimiento según dijo el nacional haitiano detenido ahí en la celda al día siguiente cuando los policías entrar encontraron preguntaron que había pasado ya que la víctima estaba en mal estado tirado en el piso y temblando a lo que los presos dijeron que David se había dado con la pared de acuerdo al haitiano mientras los presos estaban contestando amenazaban al nacional haitiano con quitarle la vida si decía la verdad los policías le quitaron las esposas que tenía el hombre fuerte y con mi ayuda lo levantamos del suelo lo sacaron de la celda lo bañaron y lo pusieron en una silla después de eso el preso calvo dice el haitiano me puso a limpiar con un suave toda la sangre que había en el suelo después de eso no supe más nada porque me dejaron adentro de la celda dijo el haitiano no lo dice angelita dijo el haitiano que eso fue lo que pasó si es así que las investigaciones salgan a la luz porque nuestra querida jenny berenice reinoso reveló el nombre tenemos a jenny por ahí en una foto revela quien mató a david de los santos en el atacamento de naco y dice que las investigaciones por parte del ministerio público de las cuales está a cargo la procuradora junta jenny berenice reinoso ha establecido quienes son los autores de la muerte de david de los santos los responsables son michel pérez ramos juan carlos martínez peña y santiago mateo victoria quienes son civiles y estaban presos junto a david la noche del miércoles 28 de abril de acuerdo a las investigaciones los tres presos atacaron a david por orden de los policías que se encontraban allí es la investigación del ministerio público los oficiales fueron identificados como capitán domingo a rodríguez el segundo teniente germán garcía de la cruz y el raso san manuel gonzález garcía con el cabo alfonso de sena hernández en contra de esos oficiales se solicitará una orden de arresto de arresto por ser cómplice de lo que le pasó a david de los santos todos están detenidos eso es para que vayamos conociendo qué es lo que ha ido pasando porque hay un vídeo antes de irme a la pausa carlito que es como de que eliminen la policía para que vayamos cogiendo un chin y vayamos pensando que a veces nos calentamos y a veces más malo el remedio que la enfermedad